Blanco como un agua y tí, siempre salgo en la TV, estoy viviendo mi dream, fe en inglés es fate, si vas a hablarle, háblame en la face, cuando dijiste toco el safe, invierto mucho en el plug, pero me sustenta mi lord, este es el fruto de labor, sufro pa' engancharme cada eslabón. Bendito sea viejo mi gente, me encuentro aquí con mi colega John Zeta, mi amigo, mi hermano, yo decidí, yo pensando en mi habitación, en mi sueño, uno de mis sueños es convertirme en un entrevistador de diferentes artistas, celebridades, expertos en cosas, yo quería ser un entrevistador, y yo dije, yo voy a empezar a comenzar mi sueño, John, entrevistador, y yo voy a empezar con uno de mis mejores amigos que eres tú, hacer tu entrevista, y yo aquí tengo hasta algunas preguntas que te quiero hacer, para que tú me vas a responder, John, yo voy a aprender esto ahora, para que, para que, mántese para que nosotros estamos en la verdad, estamos en la verdad, este segmento se llama la verdad, aquí no es nada de mentira, el que mienta aquí que Dios lo mate, la verdad, el que mienta aquí que Dios lo mate, la verdad, el que mienta aquí que Dios lo mate, y luego vamos a hacer pasar la verdad, y tú, me sigues racionando atrás, si me voy bien, me sigues racionando, vamos a poner todo esto, ahora vamos a poner todo esto, si me sigues racionando, 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 si me sigues racion Miren ustedes saben, aquí preparando el material, ese va a ser nuestro guía en esta, en este, Jesús Primero, Jesús Primero, después, ese es nuestro guía en esta entrevista, pero cuando se acabe eso con el completo, pues la entrevista se acabó, para que se acabe, y si eso no prende, ya prende la reía, y bueno, ¿tienes mascota, Jon? ¿Tienes una mascota? No. ¿No tienes mascota? ¿Piensas en este en algún momento? Quizás si. ¿Qué perrito te gustaría? ¿Tienes visto los perritos estos? Los chiquitos de los tres. Ahora a los titeles están viendo uno de estos perros, son bien gorditos, son gorditos, pero son un perrullito y pesado. Si, el que tiene es mi primo, el dominio. Oye, oye, algo así, algo así, algo así. Sí. Una pregunta, ¿tú tienes algún artista favorito de este género? ¿Aquí? Sí, de este género, ¿algún de este favorito? Let's go, Flo. ¿Nos han gustado el artista favorito? Mi rapero favorito. Pero tú, ¿esto es el artista favorito por su música o porque lo conociste y su manera de ser? Antes de conocerlo, me hizo muchas cánceres del viaje y todo. ¿Y cuáles son los que más te gustó? De Flyman. De Flyman. De Flyman. Tengo el diablo agarrado por rabo. Tengo el diablo agarrado por rabo. Sí, papi. Tengo el diablo agarrado por rabo. Y hay uno de los freestyles viejos de él que también me corrían mucho. La tirajera para la carretera. La tirajera. La tirajera para Coco, ahí fue que lo conocí mucho. Ya no soy cristiano, ya no puedo retirar ni nada de eso, pero yo no, yo voy a cerrar con ustedes. A mí todo eso me gustó, todo eso me encantó y de vez en cuando hasta las escucho de nuevo para recortar el viejo tiempo. Yo la arme. Yo no la puedo mentir. Es verdad que sí, me encanta. Yo le sé que te hago una pregunta. ¿Te inviertes mucho en dinero en zapatos al mes? No, tengo una conexión que me llegué. Yo soy coleccionista de esta tenis, de la Nike Envy. Desde que tú te vas por ahí me las pongo. Porque yo vi que te cambien y a ver por ahí las veo buenas, a ver esas cosas yo me las compro. Es que están duras. Es que siempre, yo siempre me he querido vestir como skater. Es que los skater son los que son amores. Ajá, para mí ellos se visten muy cabros y me encanta como ellos se visten y yo siempre iba a toda moda, escagua, saluda a toda moda. Y esa gente, esos son los únicos que le distribuyen en envía así en Puerto Rico. O sea, que cuesta ciento, todas las Nike cuestan ciento y pico. O sea, esa tenis costó 200 lo que cuesta, para que el riserio cuesta más caro. Bueno, eso lo voy a conseguir. Pero si el coleccionista de esta tenis, me gasto, he gastado un par de pesos por una tenis. He gastado hasta dos mil, cinco mil pesos por una tenis. Esto es dos mil y pico también. Sí, pero hay gente que ya estamos en otra... ¿Qué onda? Tú me dijiste, tú me dijiste que desde el principio cuando tú era niño, tú eras casi monaguillo, que tú eras cristiano, que tú ibas a la iglesia. ¿Qué pasó? Hacé un criado. Hacé un criado ahí. ¿Leí hasta leer la Biblia completa en algún momento? No, leí, el primer libro que leí fue el Apocalipsis, era... Y yo era bien niño, me dio miedo. Me dio miedo. Y yo vi muchas cosas desde chiquitos, ¿me entiendes? Yo fui nacido y criado y vi ya como... Este, yo se metía a las personas y hablaba. Y yo... Pero también... Me incluí un cenicero, ¿verdad? Un cenicero, porque... Este... Yo le he dicho que entrevistas como bolusco y un par de entrevistas que... Que he visto muchas cosas, desde chamaquitos y antes no podía dormir, ¿por qué? Me vi esas cosas y... Yo le pregunto en serio, ¿cómo tú puedes seguir en tu carrera normal? Funcionando normal, sabiendo que existe ese mundo. Sabiendo que el mundo verdadero, el mundo físico es más grande que el espiritual. Bueno, simplemente gracias a la marihuana y la droga, te olvidas de que existe ese otro mundo. O siempre estás 24 o 7, consciente de que ese mundo está ahí esperándote. ¿Qué mundo tú hablas? Del mundo espiritual. Ok. Tú hablas de que cuando... Como no estoy sirviendo a Dios, pues... Sí, porque esto se trata de una guerra de almas, John. Ajá, sí, yo sé. Y tú sabes, oye, el señor está buscando una manera de que tú seas un guerrero de él. Él te habla de diferentes maneras, te protege, me mandó a mí para hablarte. Muchas maneras porque él quiere que tú seas un guerrero de él porque tú tienes mucha influencia. Esa palabra muy clave, influencia. Y lo que tú puedes influenciar es que la gente da gorda. Ahora mismo tú influencias muchas cosas malas a sexo, a violencia, a pastillas. Cosa que, en realidad, te puede traer fama porque hay mucha gente que le gusta lo malo. Pero, entonces, a personas que se van a ir al inferno junto a un tío. Pero eso es si tú no te arrepientes. Si no te tomas tu decisión a tiempo. Si Dios no te aconseja arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que eso es, si Dios le aconseja el arrepentimiento. Yo lo que te digo, John, es que tú tienes un talento muy grande, que tienes una generación bien grande, y que tú en las manos de Jesús vas a ser mucho más grande, vas a ser uno de los artistas de Jesús más grande. Yo te digo que explicas adelante. Me goceo. Yo diría que, pues, en verdad, que cuando Dios me dice, cuando yo sienta que es el momento, pero no hay más cosas tarde. Está bien, yo no te meto tu versión. Solamente yo te quiero decirte que mucha gente se ha muerto, estoy diciendo que hay un momento en un carácter que llega. En verdad, Aaron, yo me siento bien gozoso. Yo sé que yo sé que esto es lo mejor del mundo. Yo sé que este es el mejor sentido del mundo, la paz más grande del mundo. Yo sé que, ¿me entiendes? Esto es todo lo que te estás haciendo de la presión. No me va a dar para ofrecer todo mucho porque es muy caro. ¿Entiendes? Sigue, sigue. Seguimos. Esto está, pues, está difícil. Sí. ¿Tienes alguna marca de ropa favorita, Jepo? No porque te auspices, es una marca. El Ali siempre es mi única marca favorita. Yo la he tenido encima. ¿Esa es tu marca? Y me auspició ahora después, pero siempre he sido mi marca favorita. Es de skate, el de grafitero, es de una marca que me encanta. El arbolito ese, me corre mucho. ¿Te gusta? El ajilafa, que es un bien mi favorito. ¿Cómo te vas a conseguir por qué el ajilafo está en el favorito? No sé, me gusta. ¿Te gusta? Una pregunta. ¿Qué cree John Zeta de los homosexuales? Guau, cabrón, vete pa'l carajo. Cabrón, yo respeto todo el maire. Eso está bien, usted debe respetarlo, respetarlo. Pero, ¿qué cree? ¿Ellos están bien, están mal? ¿Cómo están? No sé, no... ¿Cómo, tú ya eres de la iglesia? ¿Tú me dijiste que tú, tú, tú... ¿Tú te has disculcado en el evangelio? Sí, yo sé, yo sí, yo sí de la iglesia. Y la gente sabe que yo vengo en esa. ¿Qué es lo correcto? Yo no sé qué es lo correcto. ¿No sabes qué es lo correcto? Es que no sé quién, yo no sé quién para decir eso. Según la Biblia. El único que puede decir quién es lo correcto no es el tío. El tío me da la mano a medio. A la mano a medio, porque esta es su palabra. ¿Qué dice esta palabra sobre la homosexualidad? Tú sabes, para que yo, tú la viste completa. Para mí dice que los adultos, los fornicarios, los homosexuales, los que se sean con varones, no entran al reino de los cielos. Pero, espera, si te pones a ver, todos los pecados son iguales, ¿verdad? Ajá. Pero ser gay y fornicar sería el mismo pecado. Sí, lo mismo. Para Dios es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Yo he escuchado, no lo dice la iglesia. Aquí, o sea, fornicar sería, Dios va a ver todos los pecados iguales. O sea, no hay pecado menor ni pecado mayor. En la tierra. Todo es igual. En la tierra. En la tierra cada pecado tiene una consecuencia distinta. A lo mejor llega al infierno más rápido con menos pecados, pero pecado más grave. Otro dura más tiempo, llega hasta los 60 años con pecados menos grave. ¿Entiendes? La verdad de tu pecado decide también tu vida. Oye, Barón, échame al video lo que te voy a decir. ¿Qué te estoy diciendo yo? De nada. Este... Póngase en serio, Nervo. ¡Póngase en serio! ¡Póngase en serio! ¡Tú! 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 ¡Póngase en serio! ¡Te voy a comer para favor ahorita! ¡Póngase en serio! ¡Te deme una marca de ropa! Me salía de la escuela, corté la clase y me iba para el estudio. Estaba jugando para el estudio. Me llevaba dos chicas de la escuela que decían que iba a encantar. Me llevaba para casa y lo grababa. Y me desarrollé tanto así de productor que me hice productor. Y gracias a que yo me hice productor, yo grababa mi primera canción yo mismo. ¿Y te acuerdas de ella? Claro. Yo también me acuerdo de la primera canción que yo grababa. Cuando me pe... ¿Así se llevaba? La primera vez cuando me pe... Cuando me pe... Conspirando. Me arreta la timbre. Lazy down. Eso es lo que me hará. Seguro. Esa es la pregunta que tengo aquí. John, ¿qué tú crees de la pena de muerte? Hay gente que merece morir. Puede ser... En verdad. Gente que son violadores de niños. Entiendes. Los pedófilos. Y esa gente como los de... ¿Tú has visto lo que salen? Que le sacan el adrenocromo. A los niños que lo hacen para... ¿Puede visto eso? Sí. Por los túneles que tienen un montón de niños. O sea, yo no sé. el dominio. Si pues, hay gente que merece el Mauricio. Puede ser, no sé. Yo no sé quién va a decir eso. Yo pienso que antes de que a gente que nos guste, lo que tienen para decir el Estreca, les tendríamos a mandar un buen pastor. Un buen pastor para que se confiese, para que se salva al cielo, se arrepienta. Acuérdate que en verdad, acuérdate que eso, uno mismo, se arrepiente de corazón, no hace falta ni un pastor ni nadie que va por cierto. Lo que pasa es que antes de un Mauricio, uno de los que contestaron un par de dudas. Sobre eso es la salvación y la muerte. Un par de dudas creo que contestaron. Ese momento de llegar el de la muerte es muy... es algo muy... entonces este es un tema muy... ¿Viste la película de Sol? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nos hace bien ayer los funerales. Porque nos hace bien recordar que te lo vamos a morir. Lo dice la Biblia. Así que hablar de la muerte es algo positivo porque le ha adelantado el tiempo. Pues... en verdad yo dije que la muerte es el misterio más grande del planeta, ¿verdad? O de que se pasa? No, 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 es un misterio. La muerte está bien escrita aquí. Al momento de la muerte, los ángeles hay dos reinos. Los ángeles de la oscuridad vienen a buscar el ánimo que ya le pertenece a la oscuridad. Pero tú dijiste un tatuaje de la estrellas. Sí. Un tatuaje. Con la máquina. ¿Qué está diciendo yo? A ver. ¿Qué decía? El tatuaje. Bueno, pero también. Está perdido siempre una cosa de eso. Yo estoy brincando, ¿cómo van a tu sabes? A tu sabes. Vamos a volver. Vamos a volver. ¿De qué estaba hablando? A tu sabes, el filo a ver. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas de eso? De ahí. Pues mira, cierto, esto es sencillo. Vamos a... no puedo aponer este filo, me hace fría muy lento. Va bien duro porque si te lo muevas mucho apagas, duro, pa que? Vamos a poner un pluvio que pones en serio para que la gente te escuche. Tienes que digarte cuál eres tu pasaje y por qué te gusta hacer además de la música. Mami, juega los Duties. Yo le meto, porque te la estoy metiendo ahora. Yo soy un duro para los Duties, yo soy un 2.70 de radio. Y tú, y tú, o sea, tú tienes tu cuenta y todo. Yo me encuentro y tengo mi clan. ¿Quienes traer mi clan? Sí. Estás ahora y te meten mi clan. Por favor, dale, te voy a decirlo ahora. ¿Cómo tú te llamas? El Madrid. Así, no? Así, pero tengo un cológeno de un par de El Madrid más. Te digo, me vas a ir a meter el cable, ¿viste? Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. La mejor es la verdad. Te pasa que yo me siento mal. Te lo voy a hacer, ponte tú. Yo me siento 6, 7 minutos y después... Escribe tú esto ahí. yo creo que ahora es un ahí brother me gusta también muchos juegos de Call of Duty me gusta mucho juegos de aventuras Star Wars o el de Samurai me gusta mucho papis, me encantan las cosas de allá soy bien animo, me encantan los animes a mi me gusta, me gusta Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh si, me encanta Pokémon, Dragon Ball Z este, y los animes de ahora Slandon, de basque, me encantado Slandon Slandon, son basque pero en anime si que suerte la política, John que pues, son unos pillos yo pienso que puede llegar a un hombre a la política y cambie todo que que? yo pienso que puede llegar a un hombre a la política y cambie todo lo que pasa es que necesitamos, es algo tan sencillo que no es todo de nadie yo en ocho años, si Dios permite que yo esté vivo si, si, si esto sigue de pie, yo en ocho años me posturo para la gobernación espera en ocho años ¿es verdad? si que duro no voto para ti yo me posturo para la gobernación porque yo necesito dinero del pueblo yo busco mi dinero con mi música y lo que me interesa es recrear a Puerto Rico y que no haya corrupción así que mi gente va a salir en ocho años o tal vez en cuatro años, depende que él sabe pero es bien fácil, es bien fácil que nadie robe brother y ya todo se arregla si, arreglamos las calles y ponemos todo esto bien al día y con los valores cristianos la biblia y la iglesia, todas las escuelas con biblia, los pastores dando clases en las escuelas esto va a ser algo muy bonito, ese es el plan que tengo para Puerto Rico de aquí en cuatro o ocho años sin hablar de economía porque yo no estoy al día de esos temas se lo ponemos al día de esos temas pero hay muchas maneras de hacer dinero como la legalización del cannabis la legalización del cannabis va a tener muchos fondos a Puerto Rico si, gratis de la recreación así que tenemos unas cuantas ideas para nuestra candidatura espérenla pronto pues John, te vas a hacer una pregunta y no es que nosotros queramos vernos en la política pero lo que pasa es que en la política hace falta gente de Dios ahí hace falta gente de Dios que tome unas decisiones tu sueñas con muchos millones, muchos millones de meses ahora? quiero tener chao, basta, lo que sea más, mucho, más, mucho, si sin límites, no te importa si, quiero tener mucho ya, ya, ya ¿cuántos fotos me has hecho aquí? ¿ah? ¿cuántos fotos me has hecho aquí? ¿cuántos fotos me has hecho aquí? ¿cuántos fotos me has hecho aquí? ¿cimer cheque? ¿cigarán? si, grande ¿cuántos pesos? ¿cienes mil pesos? si, mil pesos es una vez más se debo aca rápido yo lo explote en eso es que se debo aca en la bruta es como que estúpido si, hay gente hay gente y hay gente que no es que es como que no se yo soy bien diferente a todo mundo pero soy diferente No, conozco con la relación que tu jugaste. Cielo Sentimiento. Cielo Sentimiento. Tú no vas conmigo o jugabas. Ya, ya. ¿Tú has escuchado al artista cristiano? Si, Manimonte, Triple Seven. Me encantaba Triple Seven. Nunca he escuchado Triple Seven. Ahora un papi era muy duro. Búscalo papi. ¿Has escuchado El Redimido? Si, El Redimido, Manimonte, Funky era de mis favoritos. Funky. Me encantaba. Mi papi tenía el disco de Funky Town. Y Manimonte, Redimido, este... Hay muchos, hay muchos que me corrían. Oye, tuve que tener algún conocimiento de la Biblia un poquito. ¿Tiene algún personaje favorito de la Biblia que no sea Jesús? Si, este, me gustaba mucho David. Me encantaba. Y la historia de Sansón me encantaba también. Oye, pero amor, ¿por qué te gustaba cuál personaje? ¿Qué te gustaba y por qué? Me gustaba David porque la batalla contra Goliath, el Honda, esa historia me marcó mucho. Cuando cogía las clases bíblicas, esa historia me marcó mucho que... ¿Tú sabes por qué me miró David? Porque Saúl, rey de Israel, estaba buscando a David para matarlo. Y David le estaba corriendo. Y Saúl ya se quedó a dormir en una cueva. Y David llegó con su hombre a la cueva donde le están durmiendo. Y lo pudo haber matado a Saúl. Y solamente le cortó un pedazo el vestido como a señores que estuvo ahí. Ah, lo pudo haber matado. Y David dijo, Dios me libre yo de matar el ungido de Dios. Porque Saúl había sido un escudido de Dios que había fallado. Estaban en decadencia, se iba a caer y venía David después. Pero él había sido un escudido de Dios. Y por eso un hombre iba a matar a un autor que lo quería matar a él. Simplemente le cortó la tierra de la ropa. Y le dijo, viste, el autor que lo iba a matar tú era matado. Ah. Por eso es que David es una de las cosas de David que es un poderoso. David va a encantar. Y San José, el que abandonaron los... Los señores. Los señores. Ese me encantó eso. Se me hacía un vestaduro. ¿Sabes por qué vestaduro? Pues después de todo lo que pasó... Se resistió a la mujer de... 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 Esa historia también me gusta, me encantan muchas, muchas, en verdad, y me gusta mucho, no sé si me acuerdo, Moisés, me encanta, esa historia es histórica. Sí, 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 es razonoso. No es. Es razonoso, vamos a seguir. ¿Sabes orar? Claro. Vamos a dormir. Ahora mismo? Padre Bantísimo Dios y Padre Celestial. ¿Quieres que haga toda la oración completa? Una oración normal, sí. Por favor, Dios, te pido que venez a mi amigo y cuídalo mucho de todas las decisiones que vaya a tomar. Siempre estén en su mente y en su salud. Y, brother, mando un cerco de alma alrededor de él. Y muchas bendiciones. Amén. 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 Oración profunda, oración profunda. Muy bien, muy bien. Amén. 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 Amén.